Hola, muy buenas a todos, mi queridos amigos, bueno, soy el minuto77 y te estamos aquí en Minecraft CLP 3, episodio 72 2, CLP 2 Ya, pero yo te voy inculcando la idea ahí poquito a poco Si, claro, vamos No quieras que ocurran cosas que no van a ocurrir Bueno Os voy a enseñar como llevo el templo Enseña lo que he estado haciendo Como lo que has estado haciendo, cabrón Como veis, ya vamos quitando Abajo del estudio dice Vamos quitando la parte de arriba y le vamos poniendo el césped Eso sí, los slimes Tenemos que conseguir un montón de etiquetas Ahí me faltan perros, ¿no? Ahí no, están todos debajo ¿Cómo que debajo? Ah, hay vos Madre de dios, espérate No, no, si aquí... Ay, un aliado de esos, vamos a... No, vamos a iluminar Al menos un poco Estábate ahí Estábate Es tuyo propio, no te debería atacar En teoría No, no, si... Porque está muerto Por mucho que iluminemos Sigan apareciendo, ¿eh? Aquí va a estar la sala de los mapas La verdadera, ya lo he decidido Que le den a la zona de cartografía La zona de los mapas va a ser esta Toda la parte de abajo un mapa gigante ¿Qué te parece? En plan lo... ¿Cómo se llama? Como lo que juego otro No, la sala esta es la que está el suelo Eso, pero más grande En plan, podemos caminar por encima Entonces, todo a destapar Todo esto ¿Tú qué tienes, pan? Uy, y el azul Y el azul no es el que... Pero se puede fabricar Así... Sí, es el que es muy útil Si lo utilizáramos para algo Pero no... Vaya Es útil Pero no hace falta ahora mismo Para nada Así que... Déjale a este hombre aquí Con sus cosas Vale, pues vamos Vamos Que esta gente al principio Era como lo más raro del mundo Ya están por todos lados No, no Aquí aparecen cada dos por tres ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a explorar ¿Sabes que a día de hoy En esta maravillosa nuestra serie Aún no hemos visto una sola jungla? ¿Aún no? No Deberíamos ir a casa Coger comida Porque aquí en el templo Ya no queda nada Porque me la he estado acabando toda Porque yo necesito comer Mientras trabajo Tú necesitas comer mucho Vamos a ver a tonta normal Para ir a la mansión Primero tenemos que comprar el mapa Que no tenemos Ah, cierto Para así que mejorar A nuestro amigo el cartógrafo ¿Y eso cuánto podemos tardar? Pues... Un rato Yo... A lo mejor Diez minutos Se cundió una hora, ¿no? Tú... No sé ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo yo? Lo sabes, ¿no? ¿Y tú lo sabes? ¿Yo? Lo mismo que mi perro por... Hijo de puta Que se acordaba de mi cumpleaños Porque su perro cumplía años El día siguiente o el día de antes A ver, a ver Eso es que todavía no se sabe bien Porque... ¿Cuál es la sucesión de eventos Que llevo a que yo me acordara De tu cumpleaños? Ahí... O sea... Hay varias teorías La primera es que es el día De mi aniversario Con Marta Ya Pero yo cuando... Cuando tú me dijiste lo del perro Es que probablemente Me hubiesen dicho lo del perro Un día de esos También es que no sé exactamente Si el de más te cumpleaños del perro es ahí Porque no es... Deberíamos... Esto... Sí Eh... ¿Te acuerdas cuando te fuiste En el anterior episodio A una dimensión Y volviste Sin que pasara nada? Resulta que vino un señor Bastante interesante Y... Se puso muy nervioso No sé yo bien por qué Se puso nervioso Saltó Y se convirtió en piedra ¿Qué dices? Que sí, que sí O sea que esto es una persona Ahora mismo Esto es una persona Caída de pie Echa polvo Que diga Su última palabra Fue para salvar el mundo Para salvar el mundo Sí, sí También Que... ¿Cómo has vuelto De a esta dimensión? Que no... Da, yo no sé Yo me he despertado Y he estado aquí Pero... Pero fue por esto Mira, mira Fue por esto ¡Ahí va! ¿Qué es eso? Eh... Lo construyó él Lo hizo de todo Vamos Lo hizo genial Se le veía una persona inteligente, eh Sí, sí, sí Vamos No, no se puso Lo consiguió todo Bueno, si bajas abajo Hay... Lana Y a la primera, ¿no? Seguro Vamos En cinco minutos No tenía esto ya ¿Y qué hiciste El resto de... De la hora? Eh... Mirarle De lo guapo que era Pero sí Un hombre respetable ¿El mojo? Por cierto Una de estas ovejas Es la de Jeff Pero no se ve ¿Ah, sí? Sí Creo que esta oveja Es la de Jeff En plan la que hace Piribillas Pero bueno, ya lo tenemos No es el sistema Va a ser más eficiente Recoger lana De hecho Es bastante malo Ahora que lo pienso Pero oye, ahí está Bueno, va A ver Vamos a darle Esmeraldas a los aldeanos Voy a intentar Sí, sí, tú inténtalo Yo voy a hacer otra cosa Más importante también Ay, Dios La biblioteca de... Oye Sí, la biblioteca de Alejandría Se nos olvidó Completamente todo ya No, ya Pero, o sea, no Si terminada Estoy ya pensando en terminada Porque no me faltan libros Pero es que Me enseñó El chico este que vino El Senku Que tenemos plaga allí ¿Plaga de qué? Que bonito Has puesto una valla aquí Rodeando el mercado Madre mía Pero que trabajador Te estoy viendo últimamente Y tú al contrario, ¿eh? Yo es que tengo muchas cosas que hacer Ya Ay, que me mato ¿Sólo le quedan 28 episodios? ¡Ah! ¿Podrías pegar un estornudo de esos de los tuyos? Ya sabes ¿De dónde has ido? Al templo ¿En el templo? Al templo estoy Más me he muerto y me he matado en el templo ¿De dónde has muerto? Ah, en la copa de un árbol Lo más probable Estará todo Por el pueblo Date prisa, por favor Que sabes que los 10 minutos aquí pasan Ay, sí, es verdad En cualquier momento esto puede... Pues corre Corre allí Échame un cable No, no, no Échame un cable En serio, perro ¿Pero dónde es? Tiene que estar todo por aquí Es que no tienes ni cuidado Estaba quemando la bandera ¿Ves? Por hacer el tonto ¿Qué es la gafo más pegado? Aquí, 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 aquí Aquí hay cosas, aquí hay cosas Por hacer el tonto te ha pasado eso Tiene que estar el resto ahí arriba Arriba en el este Venga, va, corre Que en los 10 minutos Me cago en la puta madre Me cago en la leche, merche Menudo canelo que eres Pongo el antiguo Está la conexión regular A ver ¿Dónde está esto? Ahí arriba no hay nada ¿Cómo que no hay nada? En el árbol no hay nada ¿Cómo que en el árbol no hay nada? En el árbol no hay nada En el árbol no hay nada Venga, ala Venga, sí Perfecto, venga Aquí en arriba no hay nada Bueno Pues has perdido tus cosas ¿Tú te acuerdas que te dije Yo no te las iba a volver a hacer, no? Que si te vuelves a morir Es tu problema ¿Pero dónde te has muerto? Aquí arriba ¿Dónde están mis cosas? ¿Pero cómo que aquí arriba? Estampándote contra aquí ¿Contra aquí? Contra el trasto este Contra la bandera Claro ¿Coño? Pues tenemos un problema Pues me quito la vida Sí, ¿verdad? ¡Momenta! ¡Ya estamos! Perdón por este corte Sí Vamos Los poderes de los dioses Algún día te las voy a Vas a hacer lo que yo Te las voy a quitar todas Y vas a tener que Que joderte la marrana Hay que hacerlo de cero Como hice yo Yo lo hice Y bueno, el episodio que dije Mira, lo he perdido todo Lo he perdido Pues nada Lo voy a recoger todo Y lo cogí Y en survival Y no era tan bueno Pero oye Ahí estaba Que Que no Que mientras este hombre Se Incumplía las leyes Yo he estado Mirando Y no nos quedan esmeraldas En ningún lado Perdón No tengo que hechas O sea, tengo tres Tengo tres que encontrar En algún lado Pero nada más Pues entonces ¿Qué nos tocará? Estamos ausentes Y faltos de esmeraldas Que no hay por ningún sitio Así que Hay que hacer intercambios Los aldeanos Que tenemos Pues hay que ir Uno a uno Y todo lo que nos pidan Se lo damos ¿Vale? O sea que nos encargamos De hacer de Niños los recaos Eh, sí Así que durante Los próximos Un rato Hay que hacer eso Y conseguir Muchísimas esmeraldas Sobre todo A los herreros Con los herreros Luego dan Ostras Pero esta gente Ya no tiene trabajo No nos quedan herreros Los herreros se murieron No, los herreros Tienen que estar ahí En el sitio Sí, pues No hay herreros Hay un señor Sin trabajo Pero Se acaba de volver ¿Pero qué dices, Ángel? Te acaba de convertir En herrero En cuanto has entrado Voy a por carbón Hola Te juro por lo que más Quieras que esté Un menor herrero Era un aleano Sin nada Sin carbón aquí no hay Hay carbón Hay carbón Pero no tengo Pero mi pico, claro ¿Quieres pasar tu pico? Ah, claro Ya Eh, verdad A ver, pásamela a mí Si quieres Coge tú Vale Voy a por más carbón Eh, también pilla zanahorias Que hay el granjero Pille zanahorias Granjero pille zanahorias Lo más importante es el cartógrafo Cuando tengamos la O sea, esto hay que hacerlo De normal, de seguido Pero el que hay que llegar A nivel máximo Es el cartógrafo Que luego por Un montón de esmeraldas Nos hará Tiene suerte el tío este De que tengamos como Carbón un saco En el templo ¿Pero vas a ir al templo ahora Por carbón? No, no, no Hombre, no Pero en plan de Que si tuviéramos Que si tuviéramos Que gastarlo en esto Estaríamos en las putas Pero luego la has pillado Con el pico este de mierda La has pillado Con el pico este de mierda Plata Es verdad Puto envidioso de mierda Te he puesto carbón Voy yo por la cosecha Pero que le pasa a este Que no pudo volar Colega Ya ahora le cuesta Y también le cuesta A las zanahorias De crecer Y de comer también Ya Cosa del panda Le habrán cortado La fibra Había un montón De polvo de hueso Por aquí Pero Piensa que cuando le den Las primeras Cuando le den Las primeras zanahorias Va a dejar de creer zanahorias Por ejemplo Pero que hijo de puta Más quijilloso Ya O sea Tienes que ir Alternando Intercambios Para que funcione Es un poco la cosa ¿Ya has puesto el carbón ahí? Todo el que tenías Sí Está todo ahí Oh Hay carbón aquí Ya Picao Si no Es ir yendo De un lado para otro Y el cartógrafo Pedirá papel Y brújula Ahora le haremos brújula También Se hace con hierro Y reston Creo que se Creo que me acuerdo De hacer una brújula A ver Tampoco creas que Sabes Pones Cuatro de Buenas tardes caballero ¿Cómo está usted? Bien Una de reston No puedo creas que Ahí Una Zanahorias Torricas Venga Ya no eres un granjero novato Ahora es un granjero De fantasía ¿Me das todo el carbón que tienes? Espérate No tengo nada No tienes nada de carbón No Si te he dicho que lo pillarás No lo he pillado Déjame tu pico nuento ¿Qué pico? Pues ahora voy Toma Dale tú al Señor Quiere calabazas ahora A ver por calabazas Que no queda ¿Quiere calabazas ahora? ¿Pero qué crees? ¿Que somos mercadona o al día? ¿O al líder o algo o qué? A ver El tío Quiere cosas No Ellos son mercadona Y el líder Pero por qué ¿Por qué no me vendes mierdas? ¿12? ¿Que me lo vende más caro? Putas ¿Eh? No sé Creo que a este le pego un puñetazo Algún día puede ser No le pegué a nadie No Que le pegué Entonces a lo mejor se acuerda Y dice A este cabrón le voy a... Eh... A ver No, no No, ya no O sí No lo sé No creo ¡Ai vos! No me acordaba yo de que... Del boquete que hay ahí ¿Qué boquete? ¿Dónde hay? En las verrugas avisables Ah, sí Ahí sigue Ya lo arreglaremos Hay tantas cosas que hay que arreglar en esta serie Y tantos episodios que nos quedan Vamos, que vamos a aguantar el mapa, ¿no? Seguramente Lo que tú decías Sí, no, o sea... Lo que dice... El primer... ¿El qué? Para que no tienes mil episodios Y cinco o seis series detrás Un mapa de Minecraft No es de verdad un mapa de Minecraft Dentro de ocho años Cosima Cambiaremos el mapa, ¿no? Seguramente tengamos un mapa Y... Dentro de ocho años Quizás juguemos a CLP, ¿no? Tres La re hostia No, no No lo creo Ocho años Demasiado Además estás poniéndolo Demasiado optimista Demasiado optimista Que no me vendes Que no tienes... Te he matado, ¿eh? Te mataba Aquí hay papel Que no mates a nadie Aquí hay papel Uno de esos quiere papel Le voy a dar papel Es que luego también O sea, realmente Esto está un poco hecho a la babará Porque a mí me da mucha pereza Hacer cosas guays Pero... Lo de los aldeanos Para hacerlo bien Hay una esta Que es Ponerle un zombie De ahí detrás Entonces El zombie lo mata Se convierte en aldeano Zombie Lo revives Y entonces cambia su intercambio Entonces Si no te gusta el intercambio Que da Pues lo matas Y cuando reviva Tiene un intercambio mejor Y así funciona Ahí he visto yo Papel tienes aquí 40 de papel Vaya Tenía que pillarla Toda, toda, toda No, solo la hace un cofre Aquí tienes Ángel Tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Stacks de papel Pues la buscas No voy y busco Voy donde se que hay Pues voy donde se que hay Porque claro Si es que Está esto desordenadísimo Pues ordénalo ¿Eh? ¿Qué pasa? Tengo muchas cosas que hacer Tengo muchas cosas que hacer Vale, este no tiene papel Tengo la puta Pero sigue queriendo libros Toma libros Joder, que pantagama guapo ¿No? Ya no quiere libros Ya no quiere libros Protección contra proyectiles Cuatro Protección cuatro Protección contra fuego Tres Uy, me los voy a poner A ver como me quedan Estilosamente y perfectos No, no te puedo quedar Muy distinto a ¿Te callas la boca? Este Aquí hay un Cacharro de estos Un de los libreros Que da un libro De fortuna dos Eso está muy roto Mi cago en la puta madre Yo juraría haber visto Polvo de hueso Por todos los lados ¿Cuántas enmeraldas llevas? Cinco Pues yo 46 ¿Ves lo que te dije cuando? Ah, bueno, pero es que yo Aún no puedo venderle Y cuando había diferencia De velocidades Ahora de Cuando había diferencia De velocidades Ahora de Tres de papel Toma papel Este El cartógrafo Es el que tiene que subir A Me falta más papel Ah, ya no quieren más papel Papas blanco No Paneles de cristal Neidados paneles de cristal Buah Que bueno está ¿El qué? ¿Sabes lo que me estoy comiendo? Una polla No, un pezón La de tu novia ¿Sabes la chucha esta Que se llama Pezones? No Me mola más El concepto De las tetillas de monja Tetillas de monja Bueno ¿Eso es de Morelia? No Eso es de un sitio Que vendían tetillas de monja Venga Servidor Tú puedes Ánimo, ánimo Vaya Con el siempre tirado ¿Te ha echado? Sí Ah, bien Bueno Pues Pausa La gracia No, ya estoy yendo otra vez Ah, es verdad Yo también La de un televersión Bastante gordo Creo que yo Sí, porque no puedo comer Vale, ya está Está Pasándolo mal A ver Y este tío que quería ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres? Ay, pero tú no Tú no me cambias lo bueno Pues paso de ver Necesitamos mejor flechador A ver También tenemos Los aldeanos del pueblo Que estos también Ahí también te cambian cosas Pero no tienen trabajo Ninguno ¿Por qué? Porque son unos putos vagos Algunos sí Pero Pero Muchos no Es que Han tenido mucho más hijos Es que No me atrevo a saltar Desde lo del templo Me he puesto Cubagawa Pues no salte A mí no me cuentas Salte A mí que me cuentas Yo solo soy Tonto Este quiere palitos No le puedo dar palitos No da palitos Nada, nada Hay que subir Venir al cartógrafo Si nos paran De cristal No hacemos nada Uh, voy a quitar esto Es que Es que estás haciendo De todo menos lo que toca ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no te estoy Escuchando hablar De intercambios con aldeanos? Cuando hemos dicho Evidentemente Solo vamos a hacer eso ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy preocupándome Por ellos también Ángel ¿Qué estás haciendo ahora? Pero yo estoy En una zona muy importante ¿Qué hemos dicho? Vamos a hacer una cosa Y tú Uh, me gusta Yo, en mi cabeza Funcionan las cosas Como van, Ángel Mi cabeza Funciona por secciones ¿Qué estás haciendo? Que me digas ¿Qué estás haciendo? Voy a por polvo de hueso Para venderle calabazas Al tío Porque ya recoge Las calabazas Y en vez de mirar Otros intercambios Más útiles Como por ejemplo Trigo que nos piden Los aldeanos Y tenemos un montón Ángel A mí lo que me A mí lo que me mandan Por eso tú me has dicho ¿Ves? A por calabazas Yo, vale Pero, José, más Piensa un poco Una vez el intercambio Las calabazas O sea, no quedan más calabazas O sea, no quedan más calabazas O sea, no quedan más calabazas Vaya, no me quedan cohetes Bueno No te voy a dar más Ya, para algo Los has rellenado tú de casa Tamposo 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 Calla Tamposo Tamposo Mapa de exploración Mapa de exploración ¿Ya? Vale Y yo aquí trabajando Como un negro Para nada Así que de verdad Yo, creo que yo ¿Qué le has dado? Una hostia Le he dicho O me subes a tope O te pido otra Le he dicho Vale, vale, vale También nos da Estandartes Verde Lima Y estandartes Moraos Bueno, pues ya podemos Pedirle un mapa De exploración De los bosques Anda, cógeselo tú Voy Para que hagas algo Hazte una brújula Estoy llegando a casa Buah, eso va a ser Una misión importante ¿Vale? 26 esmeraldas Y un libro Ah, una esmeralda Y un libro Jolín, que súper barato Está el de reparación En realidad Claro Ay, la puta madre Que no ¿Te vas a reír, Ángel? No me importa Sea lo que sea No hace falta No me lo cuentes Es que no Si no me va a gustar ¿Qué? Ah, o sea Que si quieres que te lo cuente Pues que he ido a por el polvo de hueso Y al parecer no se puede Hacer crecer las calabazas Ajá Cuéntame más Pues esa es la maravillosa historia De mi vida Ahora mismo Ajá ¿Qué has aprendido de todo esto? Que tengo que ir a por el mapa ese Eh... Sí, voy a por el mapa ¿Dónde está? Oh, vaya polvo de... ¡Vaya! Mira 96 bloques Bloques ¿Hay bloques? Bloques de polvo de hueso 96 bloques de hueso 96, eh Para que se me teñe la boca ¿Dónde estás? 96 En la casa Adivina Al lado de los aldeanos 96 bloques de hueso Al lado de los aldeanos 96 96 Y es que no queda hueso Voy a hacer crecer las calabazas Y es que las calabazas 96 bloques de hueso Te vas a reír Escúchame ¿Cuántas email has conseguido En todo este rato En todo este rato Como hemos estado trabajando? Cuef 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 Pues yo 70 Muy bien Pues haz la cacharra esa Haz la película Me ha dejado falta Hierro ¿Verdad? Y redstone Lo tengo todo Creo que es así Buah Pues no seré yo aquí Me cago la buta O sea que ya lo tenemos todo Vámonos, ¿no? Ah ¿Me ha llamado a su normal? ¿Pero dónde estás? He ido a Por la grújula ¿Y la acabo de hacer? ¿Y por qué no vienes a por el aldeano? A eso voy A los aldeanos ¿Pero qué no vienes a por el aldeano? ¿Pero qué no vienes a por el aldeano? Nuestros aldeanos El que he subido de nivel Los que están localizados Es que tengo demasiadas cosas en la cabeza ahora mismo, Ángel, lo siento. Tengo muchos trabajos que hacer y... ¿Pero sabes cuál es la casa del cartografo? ¡Sí! Es que me cago en la leche, es que por favor, es que por favor, es que no me merezco yo esto! ¡Ay, que me ha matado! Es que no, no, yo, no, ¿qué he hecho yo, por favor? Porque no puedo jugar con youtubers de verdad. ¡Hijo de puta! Toma, dásela a tu camino, es que te cojo y te reviento. No, Josema, es que no tienes esmeraldas. ¿Ah? Es que... Vamos a ver, te doy una brújula y 14 esmeraldas, ¿qué me ofreces? ¡Oh, vaya! No me ofrece nada. Que no, que no, que no me ofrece nada. Que no me quiere este hombre. Has puesto las esmeraldas y la brújula en su... ¿Sabes qué no hace falta? Directamente le puedes dar al... Sobre el... Cariñet, que no... Aprende, aprende, aprende. Dale click sobre el mapa de exploración de los bosques. Mapa de exploración de los bosques. ¿Lo veis, chicos, verdad? ¿Lo veis? Vale. De todas maneras... Lo vemos, ¿qué? Me hace falta 37 esmeraldas más. Vale, pues no, pues dámelo a mí, porque a mí me pide menos. Luego, cuando veas el vídeo, me dirás... Ahí va, pues tenías razón. ¡Ojo! Ya tengo el mapa de exploración de los bosques. Toma. Explorame esta. Bueno, equipa ya. Vamos a dormir. Vas a pasar cuatro horas equipándote y dormiremos otra vez porque pasar un día entero y nos vamos. ¿Qué? ¿Te has suelto, eh? Sí, ya estoy listo para irme. Yo me iba a ir ya. ¿Eh? ¿A dormir? ¿Sí? ¿Tienes espada? Claro. Ah, claro, claro. Hombre, tú tienes todo ideal y perfecto de la muerte. Porque hay trampas. Nooo. ¿Ah, no? No puedes, no. ¿No por qué? No se puede hacer trampas. ¿De dónde las has cogido? Las tenía... De los aldeanos que he dicho que voy a coger paneles de cristal para hacer los intercambios. ¿Me das paneles, por favor, que tengo agujeros también? Perdón. Que no te doy paneles. Te panilo la cara, chaval. Te abro la boca, te meto un panel y te la dejo cuadrada. Como cuando te decían de niño que veías la televisión y te ibas a quedar con la cabeza cuadrada. A mí me lo decían mucho. ¿Y así te has quedado? ¿Me das cristal, por favor? No te voy a dar cristal. ¿Te aguantas? ¿Qué? ¿Tienes un agujero? ¿Te lo comes? ¡No! ¡No, puta vida! ¿A dónde? No me he quedado el mapa yo. No me he quedado el mapa. Oye, me das mil cosas que te las has quedado. Que no te doy una mierda. Pero que poco profesional eres divertido. Que me estas hoy poniendo muy de negro. Que yo estoy muy susceptible ahora. ¿Me das mil cosas? Tú sabes que yo estoy muy susceptible. Mis cosas, mis cosas. Hostia, me voy a dar. ¿Me das paredes de cristal? No. Uno. Gózalo. ¿No? Me he. Ja 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 ja. Es que ya esta... ¿Me da uno? Pues lo utilizo. Que ganas tengo de CGP2 Dio 3 Agarra Hay que más quita los cohetes Hijo de puta, más quita mis cohetes Los tienes ahí en medio Coge Totes de resurrección Voy No vayas a morirte Nadie quiere eso Toma cohetes Voy a guardar las enmeraldas Hostia, cuánto hierro, esto lo has puesto tú Sí, duelo en el templo Pero, pero, pero No puede ser, es verdad Has cogido el hierro del templo y lo has traído aquí Oh Tú sabes Párate un momento a pensar No, 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 sí, 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 ya, le acabo Piénsalo, piénsalo ¿Dónde queremos todas nuestras cosas? ¿Dónde las estamos moviendo poco a poco para cambiarnos de base? Perdón ¿Ires contraproducente? Hasta decir basta Eres más ineficiente que una pata en los cojones Ha sido sin querer, don Ángel Si te pongo la voz de Boggypon, ¿ayuda en algo? No, ¿te ayuda a ti? No Madre mía, Boggypon Sólo, cuéntate mal conmigo Cuéntate mal Me voy al templo ¿Me sigues o qué? Al templo del bosque ese, a la mansión Madre mía, que poco eficiente eres ¿Qué te va a pasar cuatro horas preparándolo todo, eh? ¿Por qué? ¿Por qué me ponéis negro? Negro Te pongo negro No, ni, no, ni, no ¿Has pillado todo desde la resurrección? He pillado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho No eres exagerado, ¿no? Dame cuatro Voy Vente tú aquí que estoy en la piedra ¿En qué piedra? ¿En la de Senku? No, estoy en la montaña Que hay una mastodonte de piedra y no sé por qué ¿Qué montaña? La montaña que parece que la hayan aplastado Con una pala Ah, vale, sí La cortaste tú con la pala, ¿no? Sí, Ángel, sí Ah, vale ¿Por qué? ¿Para qué? Porque necesitábamos tierra Uno, dos, tres, cuatro Vale, vámonos Llevas el mapa, ¿no? Eh... Sí, no, esto es un problema Porque estamos en una de las esquinas Entonces tienes que... ¡Vámonos! Vale Voy a intentar no perderte ¿Has cogido cohetes? Sí Vale Ya vivimos, o sea, 120 No te estampes Vuelas siempre a intentar hacia arriba Acabas de dar una vuelta José, más... Mira la patrulla Qué rica Es que no me carga el mapa Y me da miedo reventarme ¿Pero quieres que lleve yo...? Estás dando vueltas como un moscardón ¿Quieres que lleve yo el mapa? Vamos a hacer clic Me estoy localizando ¿Sí? Sí, 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 sí Tú confías en mí O sea, ¿sabes lo que te va a pasar, no? Que el puntito blanco Llegue donde hay una casita Sí ¿Ah? ¿Por qué caminas? Porque como no me carga el terreno Y no me quiero hostiar Así hacemos el episodio más entretenido En cuanto no me cargue Pues ya, mira ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más chula! Ángel, ven ¿Dónde estás? Te he perdido Vaya ¿Qué pasa? ¿Qué fácil pergreso? Es que no me ha dejado volar Ya te he encontrado ¿Me das el mapa? No Este es mi episodio Y me lo fallo como quiero Y cuando quiero El otro día Hicimos un ejercicio En papel Lo teníamos que entregar A la profesora Y Y con ahí Que ahora solo usa una tablet Y ya no usa papel Pues lo hizo también y tal Y entonces luego Le hice una foto Y se lo escaneó Entonces luego La profesora lo Lo repartió En plan Toma el ejercicio Y con ahí ese día no estaba Entonces Se lo cogí yo Le mandé una foto Y digo Sería una pena Que alguien se follase ¿Por qué? Sería una pena ¿Sabe qué pasó esa noche, no? No quiero saberlo Con un cacho de folio Bastante horrible, de verdad ¿Sabes que seguimos aún En la esquina? Oye, no puedes hacer una cosa Ángel No puedes hacer en plan ¿Me puedes dar el mapa? No puedo No sé ¿Qué quieres cargar? No puedo ¿Duplicarlo? ¿No podías duplicarlo Con tus superpoderes mágicos? Tomártalo ¿Me sigues? Vale, me voy No, no, no voy Que a mí no me carga el mapa ¡Gabrón! Ya lo he perdido Ya lo he encontrado A ver, la cosa es Coger un eje E ir solo en ese eje Ya lo he perdido Solo he ido recto Ya, ya Yo estoy yendo Yo he recto Pero es que no me carga el mapa No sé por qué ¡Eh! Le he escuchado Le he escuchado Le he encontrado ¿A ti te carga el mapa bien? Sí O sea Dentro de la vez bien Pues sí Cuando veas el vídeo ¡Ah! Ya te he encontrado parado Sí Voy a intentar ir a tierra Porque como me queda aquí En mitad de la puta nada ¿Qué tierra? Ya no hay tierra Sí, a lo mejor he ido muy rápido Porque yo tampoco veo mapa abajo de mí Me da bastante miedo Ya No me imaginaba No, no Yo no veo nada Ya, ya, ya Ya, ya Eh, uff ¡Ah! ¡Ay! Pero bueno Pues mira esto Si parezco un delfín No me jodas Esto es bastante más peligroso De lo que parece Es que intento No matarme Porque seguro ¡Ah! Reiniciamos el server A ver Pues creo que será lo mejor Pero espérate A abrirme Lo que pueda parar No creo que puedas Yo no puedo Pausa la grabación Voy a pausarla Voy a pausarla Ya estamos de vuelta Madre mía Llevamos 38 minutazos Ángel Ahora pa' allá A ver La cosa es Movernos en los ejes Hasta que Oh, una aldea Pasando de ella Hasta que en algún modo En la En el mapa Se vea reflejado Que nos movemos Pero es que eso Es que puede ser Un problema Puede ocurrir O no ocurrir Iba volando Y ha acabado en agua Si te mueres No te doy cosas, eh No, tampoco puedo volar Ahora al parecer Es que tenemos que estar juntos Porque si no Estamos cargando El doble de mapa Por eso Y el server Está como está Y si vamos andando En barca Si, claro Andando hasta la casa Esta Ahí vas, Clara Nos morimos Podemos Yo no sé Es que otra vez Estoy a la nada Porque como Estamos muy lejos No puede cargar Los dos mapas Vamos a hacer una cosa Tengo una idea Volvemos en na Ya estamos de vuelta Otra vez 40 minutos No llegamos No llegamos Mira, trigo Pero bueno Eso intento Pero es que tampoco Tampoco se puede No, si que se puede Pero Que no sé De repente Hace pop Y se para todo Es bonita La aldea La nuestra Mola más ahora Si, seguro Oye Va Que que haces esto Rápido Conmigo Eh El mapa Va Dámelo a mi Hay que ir rápido Hay que correr Le ha robado Todo lo que tenían Si Vamos Prosigamos ¿Saben lo Que podríamos saber? Cuando sigamos recto Un rato Ahora giraremos A la derecha Si estamos yendo A la dirección Que yo creo que estamos yendo Ahora tenemos que girar a la derecha Intenta no volar Que De vez en cuando puede usar un cohete Mientras te cargue Giramos a la derecha Anda Un templo del desierto Lo he visto Pues venga Ya que estamos ¿No? Si, si Total Si total No vamos a llegar igual Yo es que Claro Me he traído Perlas de Ellen Eh ¿Dónde estás? Aquí Hombre Aquí Jolín Es que yo ¿Cómo puedo llegar yo antes? Eh Somos ya mayores Para esto Hay algo de valor La manzana Hueso Más hueso Hierro Manzana Hueso Es que no me interesa ya Y nada ¿Has quitado la dinamita? Eh Si Toda Ahí podríamos haber pillado camas En el pueblo Le vas a robar las camas Si Jolín Que guapa es esta casa Tiene una que es flipante Le voy a quitar las camas En la que está tumbado Fíjate lo que te digo Un poco hijo de puta Eres A veces Ahora mismo Ahora mismo Si Se tonto ¿Tú no has pensado Un momento Aprender Caligrafía Caligrafía Escribir Y esas cosas Escribir Escribir Y esas cosas Ahí va Lo he matado Me estoy muriendo Ay ¿Cuál quieres tú? ¿La de verde caoba O verde Vamos Vale, vale Ángel Tú Antes Antes me hablabas Mejor Llevas el mapa Tú Tendrías que dirigir La marcha Si, si Vamos Reto A ver Sigue igual ¿No? Si Que cosa más chula Ay Dame el mapa Es que soy más rápido Toma Tú dime Podemos volar Si vamos despacito Y cargando el mapa ¿Me sigues? Si Hostia Me ha comido un árbol Estamos poco a poco Y de vez en cuando paramos Y damos una mini vuelta Podemos Es que técnicamente Estoy esquivando árboles Porque se me ha quedado enganchado Todo esto otra vez Me cago en Dios Y ahora pilla velocidad De verdad Una puta mierda De los mapas Que no sepas ni la dirección Es que madre mía Macho Ya les costaba poner un eje Que los niños no saben usar eje Pues que aprendan A usar cartografía Y a mí que me cuentas Que no jueguen a minecraft ¿No? No jueguen a minecraft Si no sabes hacer No sabes seguir ejes Ya ha cargado Ya ha cargado Madre mía Lo que Si te he perdido Hace media hora No se puede doblar Ángel Lo siento mucho No hueles No puedo Si La orientación Si Ya o sea Esto ya es Dar vueltas por dar vueltas Vamos bien Anda mira Ya más Es que Técnicamente A ver Voy a Voy a seguir Mi suposición De que es para hacer ¡Hostia! He quedado los dos Mira Voy a seguir La suposición De los ejes Que puede ser que sea cierta O puede ser que no Pero suponiendo Que el mapa Está orientado Respecto a los ejes De minecraft Entonces es en esta dirección Es que eso puede ser verdad O puede ser mentira En teoría Minecraft Se ajusta Respecto a sus propios ejes Y los mapas Tienen que ser Lo mismo Ángel Dilo Me cago en la cartografía De minecraft Porque los mapas No Porque los mapas De ¿Sabes qué podríamos haber hecho? Haber hecho un mapa normal ¡Eh! ¡Una gula! ¿Dónde? A este TP aquí Ah, ya lo he visto Pero no está ni cerca De esto Bueno, pero ¡Ay! ¡Cacao! De hecho está pequeña Nada ha pillado Ha pillado Se ha roto el cacao ¿Cómo lo has pillado? ¿Cómo se pilla ¿No se pilla con la mano? Sí, al parecer sí Pero no sé cómo Y bambú Bambú tenemos por un tubo Ya lo sabes Qué bonita No, la verdad es que se nos ha acabado No, tenemos un montón de bambú Ah Lo que pasa es que como tú no revís Hostia puta Con tu bambú Ya, ya Es que esto es un Esto es un Esto es un bosque de bambú Pero bueno No, no es lo que nos interesa Así que voy a seguir Yendo en la Dirección que yo creía que era Yo tengo fe Que lo encontraremos Si no Quizá no en este episodio Pero sí en el siguiente Quizá no en el siguiente Pero sí en tu de cinco Quizá no en esta serie Pero sí en la siguiente No No Si no somos capaces De encontrar un templo en la jungla En esta serie Yo dejo Gracias por ella ¿Dejas de jugar Minecraft? Vamos Pero del tirón Madre mía Nunca había visto yo Vale ¿Qué? Nada, nada ¿Qué? Pues nunca lo va a volver a ver Qué triste mi vida Yo estaba ahí disfrutándolo Y te he despertado Te he llevado a una verdadera realidad ¿Por qué no estás a mi lado? Pero estaba comiendo zanahorias Mira una aldea Ve a verla A ver qué tiene Voy Cuando yo te diga Cuando me persigan todos los aldeanos Con arco y antorchas Yo creo que inicialmente Has empezado a ir con la dirección Contraria Entonces ahora tenemos que desandarlo andado Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Toma una esmeralda Toma Voy y caos Hijo de puta Que me ha cerrado un ¡Oh! Herrería Anda Podría haber ido a caballo Podría haber cogido a esclerosis múltiple El otro día en la radio hablaban de la esclerosis múltiple ¿Y tú ahí? Tienes que escuchar la radio Mira otra jungla Porque estás ahí en la empresa ¿no? Porque tengo que conducir y escucho la radio Evidentemente en la empresa no ¿En la empresa no escuchas nada? ¿Cómo que voy a escuchar? Empezamos mis tareas ¿No puedes escuchar la radio mientras haces tus tareas? Pues no ¡Qué vaya mierda empleado! Ah perdona Es que mis tareas son de pensar No de No de No de mover masa de un lado pa' otro No de mover masa pa' un lado pa' otro ¿Tú escuchas música mientras haces tus cosas? Pues sí Pues qué mal panadero eres Yo no me fiaría de un pastelero que está escuchando su mierda Si le dice ¡Hasta la copanda! Es que La radio la tienes puesta La tienes bajita Te entretiene en el fondo Trabajar con música es muy diferente Pues eso ¿Ves como un MP3? Sí que es verdad Que donde está Hay un montón de ruina Hay un señor que se puede en la radio Y se la escucha Pero yo no Vale Un MP3 Digo Un TP por favor Ahí va una jungla ¿Quieres bambú? No Tengo como un 2-3 Coge madera de esta Que bonita Es que estaremos yendo en dirección contra ¿Y la culpa de quién es? De 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 Minecraft Que no sabe cartografiarse Que Que Vamos a hacer una actualización Con un nuevo nether Que calle Son nether Y pongas cosas útiles Por favor Los mapas no valen para nada Eh Sandías Llegar a una mansión Nos la haremos en un minuto Porque no vale para nada La mansión No vale para nada Pero afortunadamente Ha sido previsor Y he cogido un mechero Yo también Pues así que la vamos a ver arder ¿Tú quieres ver una mansión arder? Se va a ir todo Todo el server a la puta Ajá Vale, vale En plan me ajá Y qué problema hay, ¿no? La siguiente la pagarás tú, ¿no? Mira Un pozo ¿Y dónde hay un pozo? Hay nada Solo un pozo En mitad de la nada ¿Por qué? Ah, estás aquí Pero sé Porque hay un pozo ¿Quieres agua? No, la verdad es que no La madre que me parió Pero si venimos de ahí Gilipollas No Es la misma ¡Ay, cacao! Es otra Los ejes no mienten Mentirán muchas cosas Los ejes no Es que de verdad Es que de verdad Que de en vez de Pero si tienes un este Con pico En toque de seda Vamos a ver Que el problema No es No es el El hacha Ni el pico, ángel El problema es que Es el server Ya, ya me ha explicado Mira, un pajaroto Lleva semillas ¿Un pajaroto? ¿Un loro? ¡Yo quiero un loro! Dámelo De hecho no te voy a hacerte pesta Que no esté muy lejos De aquí Va, toma tu loro La espada levita ¿Eh? Nada ¿Por qué sabes por qué los mato? Porque son pollos de la jungla No valen para nada Todo sabe que los pollos De la jungla No son Trico limpio Mira, un pueblo Como sea del que hemos venido Ojalá Ah, sí Pero eso ya lo había visto yo antes Se lo estaba diciendo Pero como pasa de mí Como de la puta mierda No, 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 no Venga, venga Por favor, por favor Que bien te lo vas a pasar, ¿eh? Aprendiendo datos de Harry Potter Yo pensé que es un queso Pues que eres bastante tonto No, 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 no No, no, no Vale Ay, que cosa más chula Perdón ¿Llevas comida, por cierto? Pues yo no Voy a hacerme unos bollicados Si ya que estoy aquí Ay, por favor Quiero encontrar este sitio ya Para quemarlo Ni siquiera sé ya Imagínate volver a la casa ¿Volver a la qué? A la casa Va a estar Va a estar jodida la cosa Ya, ya, ya Tiene suerte que tenga las coordenadas a punto Ja, ya estaba yendo antes de encontrar el viaje Me cago en la leche Joder 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 tu paso de estar juntos y nos separamos a mtp va qué vida más triste la mía la tuya sabes tú al menos esto te importa una mierda tú estás inconsciente yo me estoy desesperado de verdad porque no encontramos este sitio y estoy siendo una dirección que perfectamente podría ser la contraria pero no lo puedo saber estoy aquí estoy espérate un momento voy a buscar en google minicraft jungle maps Vamos a ver. ¿Cómo leer mapa? Minicraft. Contenido del mapa. Es que no te pones la dirección. Map axis. Coordenadas. A ver. Norte, sur, oeste, este. Tenemos que ir en la Z y en la X. En la Z y en la X. Estamos yendo bien. Puedes dormir. ¿Dónde estás? Aquí, en la casa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Puedes dormir! Espera. ¿Dónde está? Espera. Según los ejes Es en esta dirección Según los ejes Sí, o sea, los mapas en teoría están todos Todos los mapas se orientan igual Entonces Este mapa se orienta O sea, los mapas son un chunk El chunk es un mapa, entonces Bueno, los mapas son un chunk No hay propiedad con mutativa Ven, calla, por favor Odio este puto juego No, pero la tercera temporada la haremos cuando Tengamos un server pagado De estos que funcionan bien, ¿no? ¿Tú querías hacerlo así? Bueno, yo quería hacer muchas cosas También quería comprarme una impresora 3D Y me dice, nada, hombre, yo te lo hago Deja de hacerlo Cabrón, ni se te olvida Y además tengo que ir a esta torrente Para coger las cosas Ay, yo te... Prepárate que viene de mar Espérate, espérate, espérate Voy a por madera No, no, no va a ocurrir ¿Te quieres volar? No voy a por madera Uy, ¿no me has dejado? Pues nada, volamos No, voy a por madera, voy a por madera No, 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 a ver lo pensado Joder Pero, ¿cómo te puedo pillar tanto? Una hora y cuatro Hijo de puta Lástima que no tengamos un mapa ahora, eh Oye, porque este color de agua es diferente Porque no ves el fondo O porque el fondo es distinto No lo sé Porque estaremos en otro Pero, ¿qué pedo es de coma monico? Mira aquí ¿Ves lo que digo? Yo estoy preocupado y nervioso Intentando encontrar Y tú eres un pedecito Pero no con esa voz No, perdona Yo te digo así Hazme Espera, que ya he notado Espera, espera, espera Que de nuevo no me carga el mapa ¡Ay! ¿Qué me hago? Estaría gracioso morirse en mitad del puto océano, eh Sí Estaría chido Nada, las tengo de una serie Con mods de minimapa Y todas esas cosas Joder Me va a echar de ser Seguramente Si no me muero, me echa Es que no me muera Es que estoy bajo 10 Oh, un barco ¿Qué tal? No voy a atar tu asco Ahí, no voy a hacer algunas cosas Yo tengo un montón de tiempo Corjo me perro Yo lo cojío Sí, ¿verdad? Me estoy desesperando ¿Dónde estás? Intentando sajear un puto cofre Hasta luego Me quiero morir No estamos ni cerca Ya puedes entrar, ya va Me quiero morir O sea, el mapa no ha cambiado en absoluto ¡Nooo! ¡Puta madre! No me mates Vamos a tiempo de tirar nuestras cosas a la basura Y empezar a ser de nuevo Me estaba a puntito ¿De qué? Y nada Es igual cuánto llevemos Esto lo vamos a encontrar Episodio largo Que luego no nos ve ni Dios Da igual Nos encontramos Para que luego Ahora ya te llegue un comentario En plan de ¿No decías que los episodios Tienen que ser de una hora? Cuando Los hace de 20 minutos Los hacía O sea, puede ser más Pero nunca menos Bueno, mentira Porque no es Resident Evil Que me dura como 20 O el capítulo como es ¿Tú has ido pillando comida En tus viajes? Sí Ay, pero ¿Qué cosa más cuqui? ¿Los conejetes cuando mueren? Pero tú te puedes Es que De verdad te digo Que creo que Desde el primer momento Te has ido En dirección contraria Un único conejo ¡Mierda! Ah, yo sí Vaya, ¿eh? Ah, pues que tengan cuidado Tus padres con la hacienda Que luego Que luego vendré a la hacienda A mis padres A mis padres Nos tocaba En plan de cobrar Y a mí también Y yo al cobrar Y al no tener ¿Cómo se llama? Ni de En plan que no tengo Ni casa Ni un gasto En pocas palabras Vaya Le sale Le sale a pagar a ellos Hijos de puta Sí Ahí va Es que hay una cruz Aquí tiene que haber Alguien enterrado Natural 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 Vale, vale Vale, ya estuviese hecha Hecha la mano Un bloque de diamante Una cruz Cuando pueda Más es un tp El mapa no cambia en absoluto No, no No lo imagino Pongo un pauso en la grabación Pongo un pauso en la grabación Hacemos una pausa larga Y ahora Bueno Entonces ¿Qué? ¿Qué tienes que decir, Ángel? ¡Bien! ¡Hentra a Zell! ¿Por qué? No lo sé Esto no estaba previsto Pídele ayuda A lo mejor ha dicho ¿Qué estáis haciendo con mi server? A lo mejor está explotando ¿Sabes? ¡Hentra a Zell! ¡Bien! Ben, estamos Muy lejos De él O sea Hemos estado yendo Mucho hacia allá Porque resuelvan La puta dirección contraria Porque Sí Porque No, pero que no venga ¡Uy! No has dicho que ayuda Si nos puede ayudar Sí Y la ayuda es que venga él aquí ¿A qué? A nada Pero bueno Es que eres tontísimo, Josema Pero si ha sido él Pero que está lejísimos ¿Y ya? ¿Y qué? Pues que venga ¿Para qué? Él estaba en casa Le has traído aquí Lejos de casa Mamá No, ¿eh? ¿Piensas ahora? Sí, sí, ahora sí No pienso ¿Qué hacéis aquí? No, no Este episodio se va Se tiene que subir, Ángel Ah, voy Que se refería a cortar Bueno ¿Qué? El episodio de mierda Como decimos siempre Chao, pescao Mamá ¿Qué?